El party es más cabrón, si tú te sueltas Mi amor, a la top paso por ti arreglándote Por esto corre, por la mía, relájate No me quites, no digo hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que te quedo en tu piel Y mientras me calientas Te quedo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón, si te sueltas No lo está bajo, que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, eh Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Te quedo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón, si tú te sueltas El party es más cabrón, si tú te sueltas Tuya, tuya, sabe lo que quiero, baby, fluya Aquí muchos te envidian, pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo Estaba ruteando, pensándote y salí del caserío Quiero probarte que hacer Esta noche, bebé, me traje la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo, que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, eh Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón, si tú te sueltas El party es más cabrón, si tú te sueltas DJ Loco Que mucho me cuesta normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita viene a gata en los cabos Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Si le duele el cora que se tome un panador Partido que juego, partido que meto gol Y esta otra vez llamando diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí Que qué puta me pasó, que me perdí Bebé, si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver Si te la encuentras por ahí Dile que me tiene mal No sé si todavía piensas en mí Porque borracha no ha vuelto a llamar La vieron en un party contigo llorando Quiero saber cómo estás Dile que la extraño y que no quiero a nadie más Por si te la encuentras por ahí Dile que me tiene mal No sé si todavía piensas en mí Fui pa' ver si te veía 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 Fui pensando que era mía Fui pa' ver si te veía No sé si te veía Fui pa' ver si te veía Y ella quiere que el negro baje Esa morenita yo le quito ese traje Tanto roce a ella le gusta que más de bajita Pero eso trae tinteos los cristales José de noche le metí en la tercera A segunda movie yo dejo que se la crea Mamacita por ella todo pelea Pichea si tú vete textea Dile con quien estás en la noche con quien se acuesta Ahora menos que vas a mirar donde quien nos supo aprovechar Baby la pasamos cabrón Sé que solo fue una noche bebé pero hoy van a ser dos Yo siempre me acuerdo de vos Mami no mire ese reloj Que si la otra tuvo chimba esta obvio va a ser mejor Obvio va a ser mejor La baby es malvada eso se le ve Lo de niña buena ya yo se lo quité Ella a mí me tiene mal por como se ve Mándame ese pin yo te caigo de una vez Ese culo a esta cabrón le puse J-Lo Sé que pasa el tiempo pero no mire el reloj Hoy se mata el bobo que ella le pichó Solo dame una noche que eso me lo como yo Hola bebé, ¿cómo te va? Esa fiesta suavecita de spa Picheale a tu amiga, dile que no estás Tipo, hoy toca disco, hoy toca gata Esa combi te queda cabrona Sin más de fotos, mejor en persona Es de Medallo y esto en Barcelona Toda bonita, toda nalgona Baby la pasamos cabrón Sé que solo fue una noche bebé Pero hoy van a ser dos Yo siempre me acuerdo de vos Mami no mires el reloj Que si la otra estuvo chimbada Esta obvio va a ser mejor Obvio va a ser mejor Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías Y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos Como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho Pero recuerdo lo rico que bailamos Bebé Tú y yo, bebé Haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también, también estoy solo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo Vamos a pelear Hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo Toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, yo estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chimbiar Buscando algo que no se da igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Tú y yo haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo Vamos a pelear Hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro DJ Rocco, in the mix Dime ¿Qué carajo fue lo que me hiciste? Soy la 6M y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma Como te saco de aquí, como te saco de aquí Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otra pero no sabe igual Pa' que te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer? Pero hoy te voy puesta pa'l Gino, para el vacilón Baby, yo era real, las otras platico Pusiste hasta al yendo a hablar romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, viste al mar Amanecimos ese día Yo fuimos a 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey ma Como te saco de aquí Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trago solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero ni a lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Tú solo dime cuándo quieres que estén a esta Que odiando con el combo lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta, pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Perreito lento de adentro terminar Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Perreito lento de adentro terminar Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más de las tres Dime Qué puta fue lo que me hiciste Son las seis a de mí y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma Cómo te saco de aquí Si llego en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby No quiero repetir pa' la playa Pero nunca pensé Y vas hacer ultimo' da' Uh uh ... Uh uh ... uh uh ... ¡Suscríbete al canal!